Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Andrés! ¡Dogadís va! ¡illa vista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí no más que te quede! ¡Ahí no más que te quede! ¡Guete! ¡Le caiga y vuelve a qu��! ¡Metelo! 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 ¡Met ¡Cantillo! 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 Lucho, ojo Lucho, ojo lo que vas a meter. 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué estás mintiendo? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aquí lo querés! ¡Andá, andá, andá! ¡Fuá, fúá, matías! ¡Andá, dale! ¡Fuá, fúá! ¡Dale, seguí ahora, Catello! ¡Fuá, fúá, fúá! ¡Fuá, fúá, fúá, fúá! ¡Fuá, fúá, fúá! ¡Fuá, fúá, fúá! ¡Fuá, fúá, fúá! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Un gol! ¡No pases largo, Santiago! ¡Paradito! ¡Firme! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Volvete, Cárate! ¡Volvete, Cárate! ¡Volvete, Cárate! ¡Ando! ¡Cárate! ¡Volvete! ¡Venizas! ¡Venizas! ¡Dejalo que la atine la... ¡Dejalo que la atine la... ¡Dejalo! ¡Bien paradito! ¡Atenso el pelotazo! ¡Ahí viene! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos la marca! ¡Vamos! 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 ¡Me tiene, me tiene! ¡Gracias!